Vamos con el espacio. Os voy a contar brevemente cómo ha sido un poco más en detalle el diseño del espacio donde Isabel va a albergar dentro del metaverso sus avatares. Aunque parezca obvio, en el metaverso no existen las leyes físicas. Eso nos da a los arquitectos y a los diseñadores una gran libertad a la hora de trabajar y de diseñar porque no tenemos esos condicionantes que tenemos en la vida real. Aunque apliquemos la misma creatividad, la libertad a la hora del diseño siempre es mucho mayor. En el caso del espacio que Isabel nos pidió, tenía que ser, como habíamos dicho antes, un espacio que complementase los diseños. No debía ser protagonista, no debía estar por encima ni quitarle ese protagonismo a los avatares y a los diseños de Isabel, sino que debía de complementarlo y formar un todo. Era un espacio, ahora lo veréis, es una figura geométrica, un cubo, una figura geométrica simple para que sea fácil de entender y fácil de navegar. Un espacio amplio donde los avatares puedan moverse y circular alrededor y verse bien. Y tiene una serie de elementos característicos que definen un poco el espacio y que a la vez complementan, como decía, los conceptos y la forma de diseñar de Basaldó y de Isabel. En primer lugar y sobre todo lo más característico es que es una estructura permeable, por donde entra la luz y genera muchas sombras y que está formada una estructura tridimensional que está formada por quizá uno de los elementos más icónicos que definen la obra de Isabel, que es la golondrina, un recurso que ella utiliza mucho en distintos diseños y a lo largo de toda su evolución. Entonces esa golondrina la hemos sacado y la hemos hecho que construya, ahora lo veréis, una especie de trama tridimensional que es la que define el espacio y por la que entra la luz y genera sombras. Ese movimiento, esas sombras, esas luces, también es muy característico de los diseños de Isabel que están llenos de pliegues, de luces y de sombras por todas partes. El suelo, el piso de ese espacio también es una lámina de agua que está en continuo movimiento y que potencia, como decíamos, esos oleajes, esas sombras y ese movimiento de sus vestidos. Y que además, especialmente, el avatar que vais a ver lo tiene, o sea, que va un poco, como hablábamos antes del concepto de obra de arte total, va un poco todo en la misma dirección. Únicamente dentro de ese espacio hay una rampa, una pasarela, por la que van a desfilar los avatares, una pasarela que tiene mucho movimiento, ahora lo veréis, recorre el espacio y sube en espiral casi hasta arriba y que permite que esos avatares tengan distintas posiciones y distintos recorridos por los que moverse y también genere cierto dinamismo dentro del espacio. Y por último, en el centro, justo la rampa es helicoidal, justo encima hay como una especie de linterna, una pirámide invertida que genera luz a todo el entorno y que está formada por un tejido que tiene las inscripciones de la golondrina también de Isabel como en primer plano, un icono que simboliza un poco el triunfo del diseño y de la creatividad en este tipo de espacios. Gracias. 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 Gracias.